Mantequilla Vamos a comenzar con colocar mantequilla, le vamos a colocar ajo, cebolla, salteamos bien, esperamos que se cristalice la cebolla, vamos a ir agregando sal, en este punto vamos a agregar la uyama, incluimos las papas, tenemos que esperar que vayan agarrando color, azúcar, para ayudar a caramelizar, pimienta blanca, ya caramelizó la cebolla y todos los ingredientes con ayuda del azúcar, en este momento le vamos a colocar el vino blanco, ya que se ha evaporado el alcohol del vino, seguimos a colocarle un cucharón de fondo de pollo, y seguidamente vamos a agregarle la crema de leche, y ahí dejamos que la papa y la uyama estén bien cocidas para luego licuar. Preparamos una crema de uyama coronada con un boconcini y hilos de miel cubiertos con sésamo, sésamo negro. Yo en lo particular le dejo la piel a la uyama, ya que la piel contiene los nutrientes, como vitamina A, tiene hierro, zinc. Divino. 3 Sobre la piel sobre la piel ¡Gracias!